Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores, en esta oportunidad le damos gracias a mi dios bello por vernos dado otro día más para seguir visitando a la gente muy necesitada, verdad mis amores bellos y ahorita estamos aquí por Bolivia, estamos aquí frente a la casa de doña Ana, Beli entonces venimos con mucho gusto y venimos de parte de una suscriptora muy linda que ella se llama Blanca Ramos gracias mi Blanca Ramos por ese corazón tan bello que tiene usted mi muchachita linda y venimos a entregarle los víveres que usted dijo que le trajéramos a doña Ana pues entonces ahorita nos acompaña y vamos a entregarle lo que usted me dijo que le trajéramos Buenas Buenas ¿Me puede ayudar con la bolsa? Pasen adelante Gracias Adelante Gracias, sin permiso Pasen adelante Dale la tía Sí, muchas gracias mamita ¿Cómo han estado? Pues aquí nosotros ¿De cuánto estamos muy cerca? Pues muy bien, por las gracias bendecidas Amaya, gracias a Dios Aquí afuera un ratito Mucho calor Mucho calor Sí Ajá Nos salimos un rato a sentarnos acá afuera Sí Pero hubieran echado un poquito de agua para ver Ustedes visitándonos Por los queridos suscriptores ¿De verdad que ellos nos envían? Sí Ajá Entonces ahorita venimos de parte de Blanca Ramos ¿Ah, sí? A entregarle unas cositas que ella le envió Amaya, le voy a entregar y de ahí le agradece Ustedes Amaya, mi corazón precioso Fíjese Fíjese mi Blanquita Ramos Le traje Le traje también costilla de cerdo Le traje carne de res Para asar Le traje queso Y unos chorizos O longanizas Creo que son Son longanizas, mis amores Pues ahí está Pues sí, mis queridísimos suscriptores Y a usted Blanca Ramos Mi muchachita linda Yo le agradezco mucho por todo lo que le envió a doña A doña Ana Entonces le estaba diciendo de que aquí hay mosh Maseca Carne sola para asar Jamón Pollo Pechuga de pollo Carne molida Costilla de cerdo Y longanizas Aquí hay unas sopitas de pollo Espagueti Aceite Cereal Salsa dulce Tomate Azúcar Malmaseca Incaparina Entonces mi muchachita linda Eso es lo que yo le pude comprar a ella También le compré unos de sus jugos Que Por si ella no se los puede tomar Pero también está el hijo y la nuera, ¿verdad? Entonces Yo le traje de todo un poquito Mi madre linda Doña 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 Ana Y le hago entrega a usted De lo que le traje De parte de Blanca Ramos Sí, muchas gracias Doña Blanca Yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Con el El favor, ¿verdad? Y todo lo que mandó Pues también lo hizo con Con su gran corazón Tan grande que tiene Que Dios me la bendiga Que Dios me la bendiga aquí Y Imagino Tomó su tiempo, ¿verdad? Para Salir de compras Y comprarme Todo lo que me trajo Para mí es mucho Que Dios la bendiga Oye, que Dios Les cuadruplique ahí Su dinerito Y del cielo Van a tener bendiciones Muchas gracias Por todo lo que están haciendo por mí Yo les agradezco mucho Que Dios las bendiga Que siempre, ¿verdad? Ayudando siempre A los necesitados Ustedes están ahí, ¿verdad? Y Gracias Yo les agradezco mucho Y pues sí, doña Doña Anita ¿Qué tal ha estado usted? ¿Cómo se encuentra? Pues, eh Gracias a Dios Con toda la medicina, ¿verdad? Ahí me la... He estado al pie de la letra Yo me he estado tomando Toda la medicina Y gracias a Dios Me ha caído muy bien Muy bien Antes no dormía La noche las pasaba Como que era día Ahora sí ya duermo Gracias a Dios Y ahorita ya estoy comiendo Mis tres tiempos Que sea poco, pero los como Ya antes no lo hacía Y estoy durmiendo Y estoy comiendo bien Bendito sea Dios Con la medicina Que el doctor me vio, ¿verdad? Sí Que Dios primero Y el doctor Que Dios primero Y el doctor, sí Y mis suscriptores Sí, Dios Sí Que siempre han brindado su ayuda Ajá Sí Exactamente Dios, ¿verdad? Porque siempre tienen El acuerdo mío, ¿verdad? De que la ayudita que me están mandando Para mí es grandísima Que es una ayuda que yo ni la espero Ni la esperaba tampoco Ajá Por eso digo, pues Uno sin Dios no es nada, ¿verdad? Así es, mamita Sin Dios no es nada Sí, Dios es el que lo hace Que Dios la bendiga a usted también, mamá Tiene la atención para nosotros Para tomar su tiempo Y poder salir a repartir Todo lo que a usted le mandan para nosotros Y estoy muy agradecida con usted Gracias, mamita Que Dios la guarde siempre A donde quiera que usted ande Y a donde quiera que usted se vaya a meter Porque si todo lo hace Lo hace de todo corazón Así es Gracias, mamita Es tan linda Porque esas palabras, mira, que me endulzan mucho Sí, sí Todo mi ser, ¿verdad? Porque yo sí lo hago con todo mi corazón Y vaya a donde me toca ir Yo voy con mucho gusto Porque ese es mi Mi deseo Y que eso también Dios me lo ha dado, ¿verdad? Sí De que yo busque a la gente que lo necesita Sí, así es Sí, madre preciosa Entonces yo le agradezco mucho Por esa admiración que usted me tiene Y ese agradecimiento de usted Para mis suscriptores bellos Para Diosito lindo Y para todos, ¿verdad? Que Dios me la bendiga Sí, igualmente Y que la supere más Pues de salud, ¿verdad? Poco a poquito, primeramente, Dios Sí, poco a poco va uno Poco a poco va uno, ¿verdad? Y al compás del paso Y al pie de la letra con la medicina, ¿verdad? Así, merito Sí, porque yo he estado ahí Al tiempo de la medicina Ahí he estado La hora exacta con la medicina A mí no me falta la medicina Bendito sea Dios Porque eso es lo que se quiere, ¿verdad? Sí, así es Por eso yo le digo, va Y no me canso de darle gracias Al que está ahí arriba, ¿verdad? Y a ustedes Muchas gracias, mi madre linda Más en especial Yo la amo mucho a usted Gracias, gracias Porque tiene un corazón grande Que ni le cabe en su cuerpo Sí, yo le agradezco mucho, mamá Geno Por eso yo le digo Que Dios me la bendiga Cada pasito que usted dé Gracias, mi madre preciosa Que Diosito lindo También así me la guarde a usted Y me la libre de todo mal, mi corazón Sí, gracias Y haga sus pasitos Sí, agarrándome de aquí Pero ya... Me levanto, sí Vaya, gracias Ya me dejaron mis... Mis sandalias para ponérmelos Ajá Ya me paro aquí Y paro y... Sueltenme, sueltenme Ah, lo suelto, ah Tan linda Miren mis queridos suscriptores Ella dice que ella puede sueltenme Tan linda, grande pasión Sí, ya me voy para el baño Así se va poco a poco al baño Sí, yo voy al baño y ya regreso Tan lindo nuestro señor, verdad Ajá Ahora ya no me caigo y antes me caía Gracias a Dios y poco a poquito va a ir superándose más Aquí ya me agarro Ajá Sí, pues ya se vale por sí sola, tan linda Porque miren mis queridísimos suscriptores Ella no quiso que yo la ayudara Entonces yo le hice señas a alguien que no viniera tan bien Porque... Porque ella quiere solita Aquí me agarro un poco Pongo un poquito más ¡Bravo! ¡Qué excelente está esta mi muchachita! Aún ya lo hago, ya camino Ajá Gracias a Dios Yo he estado, verdad Y siempre la misericordia de Dios Todopoderoso, verdad Él es el primer y el único Él es el único, sí El que nos guía y nos da la vida El día tras día Hay todo en nuestro hogar Y así es Y entonces... Esto está bien Doña Andrita Que se sienta ya mejor Y mire que yo me lleno de gusto, de alegría de verla así Sí, gracias Porque qué va como cuando usted estaba en la cama, mi madre linda Pero gracias a Diosito lindo Y así esperamos de que... Que sigan pasando los días en usted De que vaya recuperándose cada día más Cada día más, ¿verdad? Sí, gracias Porque la quiero ver que salga a pasear allá a la calle Sí, me salgo Me sacan agarrada de la mano Ah, bueno Mi hijo... Ajá, mi hijo varón es más grande El que más me mira en el día Ajá, Don Mario Sí, Don Mario Él me saca allá afuera, voy a caminar y allí entro de regreso Ah, qué bueno, excelente está todo eso Ajá Sí, como le dijo Dios, me está dando las fuerzas Y él está dando la fuerza y el ánimo Sí, sí Para seguir adelante Ah, sí Ajá Antes mi vida solo era llorar, 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 llorar Yo no tenía vida Yo decía que ahí era el último día Ajá Hoy es el último día que voy a vivir, decía yo Pero si Dios no lo quiere, no Exacto Una semana, sí, tal vez ya estuviera, me hubieran enterrado Porque me morí como por una hora y media De veras Sí, se me bajó la azúcar a 26 Y yo no me di cuenta de todo lo que hicieron por mí Ajá, y dice que con jeringas me metían agua dulce con azúcar Me dieron dulce, solo cosas dulces a beber ¿Y hasta cuánto se le bajó? A 26 Sí, sí Ya me morí, yo no me acuerdo Me estuvieron y va por otro lo que le digo que yo necesito mi Insulina Sí, no, el chequeador de azúcar Exacto Porque tuvieron que ir a llamar a una muchacha que me viniera, que me estuviera monotireando Ajá Cobra 10 quetzales por cada Monotireando, ajá 10 quetzales por cada pinchazo, cobra ella Pero de repente lo va a tener Primeramente Dios Yo le pido a Dios que Dios va a saber cómo me lo va a mandar Sí, ajá Él es bello Sí Y él, pues vino la muchacha a chequearme y aquí estuvo la muchacha hasta que volví en sí Porque yo no volvía Mire Ya todos dicen que llorando, porque yo ya no volvía Ay, me acuerdo Yo me fui de una vez, yo no ¿Pero qué le provocaría ese bajón? Pues yo no sé qué es eso Porque si le daban agua dulce y no... Con el agua dulce se me subió Ah, le subió al fin Sí, la azúcar Ah vaya, eso la hizo volver otra vez a la... Sí, porque cuando yo ya volví en sí, sentí de que ella me estaba metiendo comida en la boca Ajá Comiendo tortilla Me estaba andando a comer Pero así se puede ahogar Sí, pero como no había de otra forma para que se me subiera la azúcar Ajá Ajá Se me subió Gracias a Dios Ajá Ya todos dicen que llorando, ya todos llorando Ya me imagino pues Eso me siento yo bien de que usted nos esté contando todo lo que pasó, todo lo que vivió, verdad Entonces mi cielo bello, yo me voy porque ya tengo que irme, verdad Entonces, a todititos mis suscriptores preciosos, les agradezco mucho por esta atención prestada Y les suplico que sigan viendo los videos de los Guidos Chispudos, que le den click a la campanita Y no se olviden nunca del número de teléfono para comunicarse con nosotros Para seguir ayudando a la gente muy necesitada Que es el 4159-2705 Adiós Adiós doña Anita Adiós